Bueno, a ver, ruleta de anécdotas, Marquitos, donde se detiene, contá la anécdota. Tiene alguna. Toca, toca. Embargo, 400 mil pesos. Mentira. Un palo. ¿Qué pasó? Un palo, corté los cables con el avión. Con el avión. A ver, fue un accidente. Y me embargaron, me embargaron, no. Tuve que pagar. Una multa. Para, para, contarlo bien, ¿qué pasó? Venía volando. Haciendo pirva. ¿Qué sos? Sos el Tom Cruise argentino vos. Ah, es una cosa increíble lo que pasó, porque mi sobrino se cae. Top Gun Maverick. Se cae en el avión. Sí. Mi sobrino se pegó una piña en un avión y quedó hecho pedazo. Ah. No él, el avión. Entonces le digo, vos no tenés que tener miedo, vos tenés que subir rápido a otro avión para sacarte el miedo, porque no pasa nada. Había pasado 10 días, ¿qué 10 días? Una semana. Lo subo al avión conmigo. Para, desde que se estroló, pasó una semana y lo subiste al avión. Claro. Porque vos rápidamente tenés que, igual que el auto de carrera, vos te pegás una piña, tenés que subir rápido para sacarte el miedo. Ok. Entonces lo subo y justo habían hecho una denuncia de que estaban haciendo algo mal en el río de arrecifes. Y digo, mirá, es cierto, vamos a filmarlo. Y cuando nos tiramos para filmarlo, empezamos a volar bajito. Y nos chocamos un cable. Con el ala del avión. ¿Se podrían haber matado? Y claro, siempre, claro. ¿Se enredaban? Claro, no pasó eso, gracias a Dios. Sí. Entonces, cortamos los cables y dejamos un pueblo sin luz. Eso que veo, lo agarró un fiscal, el fiscal me puso un embarazo y tuve que pagar. Así que listo, he hecho la cagada, fui y pagué. Dejaste un pueblo, o sea, se quedaron todos sin luz. Dejamos un pueblo sin luz. ¿Cuánto tiempo sin luz? No, no, poco, porque la red troncal viene tanto de un lado como del otro. O sea, cuando se corta la línea de un lado, la embucan del otro. O sea, no hay problema, no, no, no. Pero, ¿vos te asustaste? ¿Eh? ¿Te asustaste? No tenés tiempo. ¿Pero algo te asusta vos? Claro. Mi señora. Te juro, no, que estoy hablando con él. Ahí va. Genio. No, eso es verdad, yo nunca lo veo con miedo a él, pero por ahí escuchamos que viene retando a mi hermana de la otra punta de la casa y nosotros estamos sentados en la mesa y ya como que empezás a sudar la gota gorda y él se queda sentadito y yo rajo. Pero él se tiene que quedar. Entonces, viene, viene el monstruo, yo le digo, y él queda ahí de pecho. ¿Cómo el monstruo? Y yo me quedo en la madre. Yo empiezo a hacer gimnasio y escucho, y vos también lo podrías retar y que se enoja y se la empieza a agarrar con él. Él es tieso, no se mueve. Es como, si no me muevo no me ve, una cosa así más o menos. Escuchá una cosa. No, ahí te lo dejan entrar porque es el nene, el bebé. Escuchá, pero que tiene mucho carácter, es de mucho carácter. Yo quiero que venga el programa. Olvidate. Es que más allá de carácter, realmente debe ser bravo estar con una persona como vos, que sos como un tiro al aire. Pero y es que me conoció como un tiro al aire, ¿no? Que me dijo, ah, te haces el pico ahora que te hayan ido. No, está bien, pero digamos, no es esa persona que, digo, el monstruo cariñosamente, no es una persona tan así. No, si lo que lo vuelve loca es él. Claro, por eso. ¿Por qué lo vuelvo loca? La gran mayoría de las cosas tiene razón. A ver, por ejemplo, contále. A ver, contále. No, digo, yo también para aprender. Papá llega tarde. Y cuando te lo hagas y te empezás a discutir por cualquier boludez, que siempre tratás de tener la razón, déjala. Y si nunca gano, entonces quiero ganar una. Y me dice, él agarrá porque se va, se va y te dice, ¿cómo me decís? Cállate. Y claro, yo lo trato de callar para que no se enoje. Pero de qué, por ejemplo, ¿de qué boludez pueden llegar a discutir tus viejos? La última discusión. Todo. Yo lo discuto todo. Por ejemplo, hicieron una tarta y no le gustó la tarta ponerle algo así. No, ahora si me agarrás así, no te sé decirlo. Pero todo. Pero es casi todo. Por la mínima boludez. Pero discúten, se amigan y están de vuelta allí. Sí, sí, sí. Ya está, ya te gozan la naturaleza. No dura más de un minuto y medio. No, eso es cierto. Cualquier boludez. La más mínima cosa en la camioneta, por ahí, él es muy sucio en la camioneta y mi mamá todo lo contrario. Entonces, por ahí se sube a él, vuelve y hay pedazos de hamburguesa en la camioneta, papitas, esto, todo otro. Me muero. Entonces se sube a la camioneta, baja y vuelve, hecha una fiera. Y lo agarra a este y ahí empiezan a discutir de vuelta por la camioneta. Más que nada que a discutir es un monólogo. Mi mamá contra él, él tiene que hacer. Vamos con otra. Otra anécdota de Marquitos de Palma. Y es preso con Marley. Oh, no, con Marley, no, solo me dejaron preso. ¿Qué pasó? No, ese día la pasé mal. ¿En dónde era? ¿Costa Rica? En Panamá. En Panamá. ¿Qué pasó? En Panamá y dije que tenía una bomba de... ¿Cómo? No, contá bien, contá bien. Lo que dije que tenía una bomba porque me subí al avión y dije, tengo una bomba, muchacho. Durante seis horas estuvieron preguntando qué era lo que tenía. Y era una radio. Y cuando me subo al avión después de... No te miento, 30 veces que me preguntaron qué era lo que tenía la mano. Yo le dije a la azafata, ¿qué ve? Porque era una radio, no era que era una radio oculta dentro de un paquete. Dije, ¿usted qué ve acá? Y no sé, digámosle a ustedes, una bomba, ¿qué ve acá? Claro. Dije eso. Te hiciste gracioso. Pero nada más, claro. No, ni el gracioso. No, no podés decir bomba, ni la bomba. No, pero un avión. Eso fue año 2004. Ahí nomás me vinieron a buscar los militares. No, además Costa Rica, chicos. Me llevaron y yo creí que me llevaban para hacerme alguna preguntita y dejarme. Me dejaron preso en Panamá, perdí el vuelo. Me metieron adentro del calabozo. No. ¿Qué? Qué horror. Claro, sí, sí. Entonces cuando yo estaba adentro del calabozo tenía un cagazo. Porque una cosa es cuando te hacés el guapo. Y otra cosa es cuando estás en otro país y tenés un cagazo marca cañón. Y estaba así, no me quería mover. Porque de hecho me apuntaron con las ametralladoras, todo. Yo estaba recagado. Me meten adentro del calabozo a patada, te meten literal, ¿no? Yo estaba ahí quietito y por ahí cayó uno tratante de blanca, otro contrabandista de falopa. Y cuando me preguntaban a mí yo quería irme de ahí adentro. Porque estaba con esos dos morochos que no quería estar. No, todo es malo que está ahí. Entonces cuando me preguntaron qué es. No, porque yo dije que tenés una bomba. Vos sos terrorista. Te lo juro, me dijeron, vos sos terrorista. Yo soy un pelotudo. ¿Qué terrorista? Yo soy un pelotudo que estoy acá adentro. No, con vos no se jode. ¿Qué no se jode? Pará. Te tenías miedo, los dos tránsfugas. Te juro, por Dios. El tipo me preguntaba, digo, no trabajo para ni nadie. Yo estoy acá adentro porque el pelotudo. Es muy espectacular que hayan creído que es un pelotudo. Y bueno, lo que quería era hablar con la embajada de Argentina. Claro. Peor, te iban a dejar más adentro. Me le largo a llorar al tipo. Mi viejo se mató en el año 2000. Como ya no sabían un carajo, le digo, dejáme hablar con mi mamá. Porque yo todavía no estaba ni casado, ni había nacido ya. Dejáme hablar con mi vieja que está preocupada. Mi papá se murió la semana pasada. Y no sé, le toqué un poquito el corazón al militar. Eso que fue, me dio el teléfono y yo llamé a la embajada en vez de llamar a mi vieja. Y ahí se pusieron en contacto para zaparme de ahí adentro. Pero la verdad que... Y a todo esto, Marley ya estaba en vuelo y ya está en la zona argentina. Marley cuando estaba en vuelo con Karina Jelinek. Estaban en vuelo para acá. Pero yo todo eso lo hice mientras yo estaba en vuelo. Lo que pasa es que después del 2001 para acá, las cosas en todos los vuelos, en los aeropuertos, cambió todo. Entonces, bueno, una vez que le dije eso, cuando el tipo se aviva, me estaba hablando con la majá. Otra vez, cachetada, esposa. ¿Cómo? Adentro otra vez. Pero ella por lo menos estaba en la alcance. ¿Y ahí sí tuviste miedo? No. ¿Cuánto tiempo estuviste preso? Todo el día, 24 horas. Y llegaron los de la embajada y te sacaron. Claro. Perdiste el vuelo. Perdón, yo en todo momento dije que no había dicho que tenía una bomba. Dije que era el de adelante porque la azafata, que fue la que me botonea, cierra la puerta y se va. Entonces era lo que... Yo no dije nunca nada. Usted dijo que tenía una bomba. Pero no dijiste vos... ¿Qué pensás? ¿Que es una bomba? Pero a la azafata dentro del avión. Y eso era lo raro. Porque ellos también decían, bueno, no lo voy a haber dicho porque tendríamos que haber dejado el avión en tierra. No puede despedir el avión. Entonces ahí dudaron y yo le llevaré un poco la carta y le dije... Pero sí, re cagado. La pasás mal. No, eso es espectacular. No la aconsejaste a nadie. O sea, la pasás mal. Vamos, antes de pasar a otra anécdota... A ver... Ruleta de anécdotas de Marquitos y Palma. La ruleta. Motor de fitito. ¡Oh! Para lo que es más importante, acá lo que me acaba de decir el niño. ¿Qué te dijo? Decirlo. ¿Qué dijo? Dijo, bajó el micrófono y dice... Espero no haber dicho nada malo, entonces mamá no me deja afuera. No, está bien que empieces a sufrir de chico. ¡Ay, no! No te digas de eso. Tu mamá nunca te va a dejar afuera. No. Porque ya hacen un bacán de lo que dije a ver si le puede molestar a alguien. Pará, hagan una cosa, hagan una cosa. Ay, amor, vamos. Hagan una cosa. Yo me pongo, te juro, una esposa, como entramos los dos juntos. Si entra vos, entro yo, ¿eh? No, claro, es verdad. Afuera no, en el auto. Entonces ya andá reservando un hotel. Tenerte una reservita por las dudas. No. ¿Qué hicimos recién en el semáforo para quedar bien con mamá? Reservar el hotel. Si te compraste un arroz, andá a unos jazmines. ¿Viste? Ahí está. Entrá con los jazmines. Ya sé que le gustan los jazmines. Si no, le entra con los jazmines. Andá directo a la bacha a lavar plato. Claro, vos, que lavas platos. Lava plato, lava plato, lava plato, lava plato. Yo hago todo lo que ella me dice, lavo plato. Ahí está. ¿Hago las camas o no? Porque la gente no cree. ¿Te ves en cua? Los domingos. ¿Qué querés? ¿Que también haga las camas? No, porque la habitación mía la hago yo. Y la mía dormimos todo mi show. ¿Quién hace la cama si no lo hace? Si no lo hace, ¿vos lo querés hacer? No, no, digo que me corto demasiado bien. ¿Todos creen que uno es un macho así? Que yo los detesto. Porque los machos, los que se creen machos, que llegan de la casa y dicen, no, yo te voy laburando. Y ella, ¿qué te crees que estuvo pelotudando? Estuvo creando los pibes, lavando los platos. Obvio, muy bien. Muy bien. Eso, bien, bien. Yo a mi hija le enseño. Vos dale un batazo en la cabeza al que se hace el vivo. Bien. Un batazo en la cabeza. Sí, viste lo que son. Bueno, no sé si te doy un batazo. Le regaló un motor para un karting y él quería que yo sea corredor. Yo también quería ser corredor, pero era muy chico. Y digo, si todavía no puedo correr hasta las 18, ¿para qué me voy a apurar en correr en karting? Entonces le vendí tanto el karting como el motor a un vecino. No, no, no. Cacé la guita. Entonces yo me vi con... O sea, los chicos tienen que entender lo que pasaba antes también, ¿no? Me vine a Buenos Aires con 14 años y mi primo de 12 en colectivo. No. Compramos un FIA 600. No, no, no. Una locura. El tipo agarró la plata, me dio el auto y me fui de acá a Recife en el auto. De 14. Con mi primo de 12 años que parecía de 8 por la estatura. Todo turbio, todo turbio. Llegamos, íbamos saliendo, no la General Pai, la Chiesa Norte era de dos carriles nada más. Correcto. ¿Eh? ¿Vos qué edad tenías? 14. Yo tenía 14 y el 12. Llegamos a la caminera, porque antes estaban las camineras en la ruta. Claro. Llegamos a la caminera de San Antonio de Areco y fue la primera vez que nos paran. Entonces nos paran los milicos, los policías. Entonces el tipo me mira allá con una cara de odio que venía manejando un pibe. Eran las dos de la mañana. Porque a todos esos... ¿Dos de la mañana? Yo cuando compro el auto era de día y digo, vamos a esperar que se haga de noche para que no nos vean. Entonces el tipo se agacha como para decir, bueno, voy a ver el irresponsable del padre. Y estaba mi primo Matías, parecía una lechuza, el ojo así grandote, abierto, con miedo. ¿Estación desde el costado? No. ¿Me estación desde el costado? Llaman al comisario. ¿Viene el comisario de dormir? Yo no lo podía creer. Cuando le digo que soy el hijo de Luis de Palma, el hijo del loco, el hijo del loco. ¿Qué hacemos? Y no, déjenlo ir porque esto va a ser un quilombo. ¿Cuánto te faltan? ¿60 kilómetros? Nena, andá despacio. No hagas cagada y llega a tu casa. Así que ahí salió. No demos nombre. Qué suerte tuviste. No den nombre con el italiano. Hoy, viéndolo. Pero también nada que ver con lo que es ahora. Yo tengo miedo que después de este programa nos hagan un sumario. Porque es una peor que la otra. Se puede decir todo eso. La denuncia del primer programa y este. Veníamos bien. Es mucho peor este. El primer programa es una carmenita descalza al lado de esto. Pero eran otras épocas también. No es como ahora. Tampoco hace tanto. Pará, ¿hace cuántos años estamos hablando? ¿Cuántos años tenés vos? 36 años. 50 tengo. 36 años. No, sí. Cambió mucho. Ya era ilegal. Era otra época. ¿Cuánto fue ilegal que un chico a 14 años? ¿Sin registro? ¿Sin documento? Era la época. No, 150. Lo que pasa es que... Pará, pará, pará. Hacer 10 metros. Yo ya corría en auto. O sea, no era que no sabía andar en auto. No, nada. Pero para la ley. Para la ley era totalmente ilegal. Pero, por ejemplo, de noche casi no había tránsito. Yo recuerdo que salir era la nada misma. Ahora realmente hacer eso es una... Era una locura antes. Pero ahora es una recontra locura. ¿Y alguno de tus hijos se manda alguna cagada así que hayas tenido que poner freno? ¿Quién? ¿Alguno de tus hijos o son... Eh, mirá. Pará, quiero saber. Mirá la cara. ¿Me has mandado alguna? No, nunca. Nunca chocaste. Era un árbol. Era un árbol, dice. Voy con la moto, con el quatri. Yo llego ya confiado, apago la moto, la pongo en auto y dejo que vaya. Que camine sola. Para no hacer ruido. Porque vivimos en el campo. Sí, y además por comodidad no me molesta. Este, para enseñar a manejar no es que sea el mejor profesor que digamos. Y entonces cuando me largo con la camioneta, yo ya sabía andar, pero no sabía qué pasaba cuando la apagaba. Entonces, la pongo en auto y le apago el motor. Entonces me bloqueó y digo, ¿qué pasó acá? Le pegué el volantazo y le esquivé un poco a un árbol y ¡tac! Se la di. ¿Cómo le esquivé un poco? Le arrancaste. Y bueno, no, le pude haber dado de frente. ¿Tu hijo te viene a traer todo lo que hiciste del otro lado vos? ¿Cómo? Todo lo que hiciste del otro lado vos. No, sí, lo estoy pagando. Le están pagando tu hijo. Igual me doy cuenta, es interesante. Hay auto, camioneta, cuatriciclo y... Y avión. Falta barco y tren. Mucha data. Todo lo que falta aquí. Te falta barco, también manejás, ¿no? Tren también. Maneja barco, tiene barco. Todo tipo embarcación. Todo tipo embarcación te maneja. Todo que se pueda meter más de 100 kilómetros por hora, va, lo tienes. Qué fantástico. ¿Yeski, yeski? Sí, tengo yeski, que no es lo mismo que moto de agua. Ah, no. Vos tenés yeski. Perdón, ¿qué encontrás en la velocidad, en la aventura, en el coso que podés fallar, en el coso que te podés estrolar contra un ar? No sé. No sé, me gusta. Te da adrenalina, te gusta. Está bueno. Lo necesito. Ahí hay un poco de eso, de adrenalina. Es como que la vida es tan corta que está bueno vivirla. Acuático hacés también, todo deporte tipo, no, viste, windfoil, todo eso hacés. No, no, mi amigo me quiere enseñar cómo es. El que es el claquilla, no, el kite, y después está la quilla que flota, ¿cómo se llama? Sí, con la tablita. Sí. Me quiere enseñar, pero para eso yo creo que ya estoy viejo. ¿Y la banana loca manejás? No, esa la, yo hice que no sé dónde la meto, no recuerdo dónde era.